Chicos y chicas de mi canal, les cuento que hoy estoy muy feliz porque retomo mis clases de Zumba. Como todos saben, y para los que no saben, yo soy instructora de Zumba hace 2006, muchos años. Ahora finalmente se abrió el mundo. Por la pandemia había parado, pero ahora empezamos otra vez. Y estoy muy emocionada, estoy muy contenta y espero más adelante mostrarles mis clases para ver cómo me fue y ustedes me califican. Bueno, nos vemos en un rato. Las clases de Zumba, fuerte, pero aquí estamos bajando los kilos. Bueno, todo sea por mi canal y la dieta está funcionando. La Zumba también, mis amores, los quiero y ya nos vemos. Vamos a la campana. ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Ah, yo mami, esos movimientos. Lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de par de por que quiere po' Toma, dale, toma, dale, toma Toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? pues entonces dale Toma, data, 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 data Dale, toma, dale. Y si se afloja la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala. Va a dejar que se afloje, no lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala. Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. A yo mami, eso es movimiento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.